Hola, buenos días chavos, aquí es Amiga de Johnny Esta no me gusta como empieza, pero bueno ¡Apestas! Bueno, para empezar, aquí está ¿Qué onda mi hermana? Freddy, oh, ¿sí? Y tenemos a Terminator ¡Hombre, qué animada me he animado! ¿Qué onda? No, no estoy animada, tengo sueño, no dormí Ayer me dormí tarde viendo una gental No, yo vi una porno que no había visto No, yo vi, cógime por quinta vez, güey ¿Kohime? Sí, ¿la has visto? Sí Está buena, ¿no? Sí La verdad es una serie muy buena ¿Has visto la segunda temporada, cógime por atrás? No, yo le pongo cógime con los títulos de las películas de Harry Potter Cogime la cámara secreta Cogime, ¿qué? Cogime al prisionero de Azkaban También Cogime el cáliz de fuego Cogime con el cáliz de fuego ¿Qué? Cogime y me rosas con la piedra filosofal Eso ¿Cuál otro? Ah, sí Cogime y la leyenda de mi principito ¿O por qué no lo haces con títulos de las películas de Matrix? ¿De Matrix? Ajá Cogime revoluciones Ajá Cogime recargado Ajá Y Cogime... ¿Cogime? Cogime, Cogime, solo Cogime Solo Cogime ¿Qué onda con títulos de Matrix? Cogime, Cogime, solo Cogime No, no, no ¿Qué onda con títulos de Matrix? ¿Qué onda con títulos de Matrix? No, 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 es esto Ahí está Ahí está Koji Wadam Koji Wadam Koji Wadam Santa Claus ¿Qué pasó? ¿Quién eres? Skulky ¿Quién eres? ¿De qué vienes? Yo de... De Pueblo Paleta ¡Qué loco! ¿Quién eres? ¡Rin! Y no se ven Soy sexy Ya, vámonos Ay Vayan hablando Digan sus cosas que suelen decir Estamos llegando aquí a la TNT Vamos a contrabandear comida ahorita ¿Cómo? Lo escondí en una cabeza que traigo en la mochila Y aunque la revisen no la van a encontrar Y pues bueno Vamos a echar desmadre Como siempre con el hermano Ismael Aquí es su amigo Dave Chen Vivo ahí en directo Desde la TNT Edición 20 Hoy es día 30 de octubre del 2010 ¿Qué hora es Juni? ¿Por ahí? Hoy habla así porque se le vinieron dentro de él Bueno, no sé para la chingada que hora sea Como ven este es el postre nuevo de Terminator Si les gusta Bien, si no Chinguelas nomás Bueno Métate un pepino por el culo Vamos a entrar al evento Y ya saben como siempre Vivo en Youtube También en piratería Y lo voy a distribuir también en el futuro En el año 2135 Ay, eso es cierto Muy pronto Me falta encontrar al cabrón con el que voy a entrar Mario Brote es acosado por la gente No puede caminar Guajajaja Ok, buenas tardes chavos Aquí su amigo Tenchi En vivo y en directo Desde la TNT edición 20 Hoy día 30 de octubre del 2010 Son las 12.13 de la tarde Y pues nos encontramos en estos momentos En el salón lerdo Aquí es donde va a estar directamente desde Japón Hiroshi Kitadami Y pues vamos a divertirnos en grande Y ya saben Vivo en Youtube Y en todos los medios También en piratería Vamos a ver Que podemos grabar este día Ahí está, mira Hace un año estuvimos por acá Y estuvo directamente desde Japón Omito Moen Y en esta ocasión Por segunda Por segunda ocasión Va a estar Hiroshi Kitadami Entonces Vamos a ver que más grabamos Estamos en la parte de arriba En el salón del cosplay Aquí están Todos nuestros Todos nuestros Amigos Aquí está Yumi Aquí está Pati Y todos nuestros amigos Aquí están Aquí están Mi amiga Yumi Son los mismos Como son los que nos decimos Y Nos llevamos aquí En el salón del cosplay Y ahí están Nuestros amigos Que estarán en el salón del cosplay Y ahí están Nuestros amigos Conozco el micrófono Es lo más importante Es lo más importante Es lo más importante Sí Nos llaman Vamos a ver Más o menos Escaka ¿Quién es el sexo? Quiero que payan 先 a los Si Aquí hay Me No Todas 這些 ¿Alguien sabe dónde se metió Pati y Kouji? Para imprimir, Oscar, la señora está permitiendo mujeres allá abajo, Martín está de cargador, cargante, 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 ¿Es su primera vez? Se siente como cuando se sacan una muela. ¿Es su primera vez? ¿De las dos? ¿De las dos? ¡Órale, es que loco! Así estaba, nombre, que tenía 20 años. Y si está por aquí, no es burla, es meramente profesora. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya creen que está la invitada principal? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿De la atrapada? ¡Ah! ¡Eso! ¿Quién quiere la playera? ¿Qué vamos a jugar? ¿Vieron? Mira, hay suficiente gente para jugar un buscayos. ¿Te gusta jugar un buscayos? ¡Órale! ¿Cuántos? De chiquito el escenario, hacemos para atrás las manos, cuatro. ¿Qué te parece cinco? Dos hombres, dos mujeres y un niño. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ahí viene el video de mi espíritu? ¡Ah, qué viene el... ¿Eh, eh, a dónde? A ver, si quieren participar, pasése para acá. ¿Pero ustedes van a dónde van, eh? Sí, sí, ustedes, los comiesitos, ¿eh? Sí, sí, ustedes, ¿a dónde van? No, no, nada que se lo hagan, ¿eh? Ya se fue. A ver, ya tenemos dos hombres y el... ¿Y ahí deciden quién es el... Dos chicas. Dos chicas, anímense. Vale, están subiendo y bajando al escenario. Una más. Hola, saludos a todos los cuentes. Ya me conocen quién soy, Alex Forza DDZ. Le puedo agregar más el punto con, pero no, porque si no me roban. El administrador más odiado de The Skin on Fire. Y vean, vean, si hubo Pompidón, me lleva la chingada. Yo que quería ir a Puebla, pero dijeron que en Puebla no iba a haber torneo. Pobre los pobres que se fueron... Me hubieran traído unas semitas, güey. Sí, qué bueno que no vi el torneo y me vine acá a la TNT porque ya sabía que ni iba a haber. Al mejor, bueno, ya que hacemos un torneo ya para acá. Y ganamos más. Y vean, seguí grabando a los demás cosplays en la TNT. Y, pues ahora, pues, amigo, ese Ismael, que también acabo de llegar tarde. Gracias, gracias, mi Alex. Pues nos encontramos todavía aquí en el salón de cosplay, aquí en el segundo piso. Son las 1.16 de la tarde, día 30 de octubre del 2010. Y aquí su amigo Tenchi en vivo y en directo. Desde la mole... No, la mole no, güey. La TNT edición 20. Este día, 30 de octubre del 2010. 1.17 de la tarde. En esa parte, está el torneo de Pompey Up, como bien lo dijo aquí nuestro amigo Alex. Y, pues, vamos a ver qué más grabamos aquí en el salón del cosplay y en la TNT. Ya saben, como siempre, video en YouTube y en todos los medios también en piratería. Y, ya vuelvo a barbacoa a las brasas. Vamos a ver qué más grabamos. Aquí está nuestro amigo Bonnie y Cristian. Se nos cambió el güey. Estaba de Gohan y ahorita ya está de Jetta. Ahí está. ¿Algo que les quieras decir a tus fans, Cristian? Nada, insecto. ¡Ja, ja! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! 1,2,3,3,4 Ya sé que me está peinando, pero me doy a mi esto Una más Me conformo Gracias.